estamos muy contentos amigos de voces de la cultura mexicana estoy con un super cuate mi amigo Luisito comunica así es carlos sigan a voces de la cultura mexicana porque es un canal me imagino que educan sobre la cultura y todo esto está increíble reportajes no que chido felicidades pues ahí está hermano te agradezco mucho hermano iguanas suscríbanse a voces de la cultura mexicana y y y y y y y y a a a a a a a a hay escucha de trabajo mira, ahora... ¿qué es eso? ¿que es eso? ahí van a agarrar a ver... es una nueva representante que se nos explica que es la que hay que decirles quiero felicitar quiero felicitar suele no, no puede subir oye, quiero felicitar todas las ciudadanas como todos los candidatos Alejandro Guglielmo el último número uno vamos no, no, no no, no 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 la ventanilla a la ventanilla y esteban vacías aquí ¡Esperen muy que esteban vacías! ¡Eso! ¡Cásate chicos! ¡Abracos! ¡Cállate! ¿Cómo están? ¿Ya comieron tacos? ¡Abracos! ¡Cuáles las bordas! ¡Abracos! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!